Nada, 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 nada hay, no hay lugar como el hogar Ser parte de una familia, compartir con los abuelos Es vivir aquí en la tierra, un anticipo del cielo Nada, 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 nada hay, no hay lugar como el hogar Nada, 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 nada Espíritu Santo ven a mí, pongo mi vida ante ti Mis manos y mis labios te proclaman a ti Espíritu Santo consolador, ven contame con tu amor Tu Señor te mereces, toda compra y honor Espíritu Santo ven amor, pongo mi vida ante ti Mis manos y mis labios te proclaman a ti Espíritu Santo consolador, ven contame con tu amor Tu Señor te mereces, toda honra y honor Lléname de ti Señor Jesús Lléname de ti, infinito amor Te entrego hoy mi vida De nuevo amor Señor Lléname de ti Señor Jesús Lléname de ti, infinito amor Te entrego hoy mi vida Te entrego hoy mi vida Renuévame Señor Señor Espíritu Santo ven a mí, pongo mi vida ante ti Mis manos y mis labios te proclaman a ti Espíritu Santo Espíritu Santo consolador, ven contame con tu amor Espíritu Santo consolador, ven contame con tu amor Tu Señor te mereces, toda honra y honor Lléname de ti Señor Jesús Lléname de ti, infinito amor Te entrego hoy mi vida Te entrego hoy mi vida Te entrego hoy mi vida Lléname de ti Señor Jesús Lléname de ti, infinito amor Te entrego hoy mi vida Te entrego hoy mi vida Señor 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 Lléname Señor Lléname en tu presencia Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname de ti, infinito amor Te entrego hoy mi vida Lléname Señor Señor Lléname Señor Señor Lléname Señor Jesús Lléname de ti, infinito amor No te pierdas de mi vida No te pierdas de mi vida No te pierdas de mi vida Ya se acabó el aburrimiento, porque desde este momento damos inicio al más sano entretenimiento de la televisión local con Domingo Familiar. Así que recibamos a nuestros conductores, y no de patana que se sepa, con ustedes el padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz. Bueno, Meralda. Bueno, la aclaración. Esos brazos tuyos de chofera. Te imaginas. Bueno, ahí está. Señores, así empezamos hoy, ese saludo musical temprano, este Domingo Familiar, como debe ser, y después que tuvimos esa hazaña allá afuera también, ¿verdad? Ay, sí. Claro, ganamos. Claro que si hubiese sido el Licea y esta capital no hubiera que la aguantara, pero ganó la República Dominicana y los toros también. Así es. Porque hay que ser justo. Hay que reconocerle, claro. Hay que ser justo también. Que hicieron muy buen trabajo. Yo creo que durante todo el torneo ellos dieron señales muy firmes de las condiciones en las que estaban y definitivamente demostraron que están muy bien preparados y sobre todo conectados con lo que están haciendo. Solo ganarle a Puerto Rico, dos días consecutivos. Dos días consecutivos. Así es. Ya eso era, porque esos son unos rivales. Eso es como Águila y Licea aquí, ¿no? Una cosa tremenda. Así que las felicitaciones, atención allá al Padre Abelino, a la Romana, ¿verdad? Él es del Licea, pero ahora di que es todo. Ahora está con los torolíos. Bueno, pues nada, nosotros preparados para poder compartir todo el contenido que tenemos y hemos seleccionado para esta semana. Definitivamente el Día del Señor, el Día de la Familia, un domingo donde ese encuentro obligatorio de la familia, el descanso, tantos detalles importantes que se conjugan un domingo. Y, por supuesto, este toque final que ponemos nosotros a esta hora no podía ser mejor. Claro, es un domingo. Recordar que el domingo que viene hay elecciones, yo no sé si tú sabías que hay elecciones el domingo que viene. La gente está como que no pasa nada, pero, señores, hay elecciones. Ramona, ¿tú vas a votar? No, no, hay que hacerlo, que hay que hacerlo. Ramona, no me ponga chemba, oíste. No, 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 no. No ponga chemba. Pero, señores, hay que hacerse. Hay que cumplir con esa responsabilidad. Compromiso nacional. Espera, espera, tiene una llamadita. Tiene una llamadita, mire, mire aquí. Te llamo ahora. ¿Y qué fue? Espere, espere, espere. Luz poniendo mano. Ay, este es la gracia. Que Luz le dio un abrazo. Sí. Luz le dio un abrazo muy efusivo y se le cayó el asunto. Ahora no tiene minutos para volverse a conectar. Claro, este siempre tiene, este es el de los negocios bien. Sí. No, oiga, 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 oiga. Yo no, como, como, oiga. Se está negociando con los regidores y los síndicos. ¿Y cómo me entero yo? Mínimo. Óyame. Mínimo. No, no, no. Dígale a Carolina que eso es el domingo. Ah. Sí. Vaya, usted está con Carolina. No, que domingo. Claro, el domingo. Ajá. O sea, domingo o Carolina. No se sabe con cuál de los dos que está. O Johnny. Porque es pirata, sí. O con Johnny. Es un caballo, sí. O Johnny. O es un caballo. Y, 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 y Holguín. El número uno. No, pero no es. No, no, no. No es cierto. Ay. Con perdón, señores, pero con perdón que estoy haciendo. No, pero, ajá, usted tiene que tener un drive. Yo le digo, déjeme ese escuelo para yo hacerle alguna pregunta. Te llamo ahora. Sí. Dijo una cosa. Mire, eso ni funciona, señor. Eso no es cierto. Pero mira, pero mira, muchachos. Dígame, séame creativo. Es el teléfono de su casa. ¿Qué tipo de negociaciones usted ha hecho para picar ahora con regidores, alcaldes, alcaldesas, todo eso? ¿Lo han llamado para esos fines? Johnny Ventura lo llamó a usted para decirle, o Carolina, o Manuel Jiménez de aquel lado. Óyame, óyame. Johnny me llamó. Ajá. Y yo le dije, ¿oíste? Porque, fíjese qué pasa. Yo renové mi armario. Ajá. Claro, yo tengo allá una camiseta de Luis. Ajá. Padre amor. Una camiseta, yo tengo una hasta de Miguel Vargas. Ajá. Claro. Porque usted es pirata, ¿eh? No, pirata no. Usted no está con nadie. No, pirata no, negociando. Yo tengo una que dice, yo decido. Ajá. Entonces, oiga, oiga, oiga. Entonces, allá me llama. Espérate un momento. Es abajo. Ay, Dios. Ay, Dios. El hombre de los celulares. No, cuando viene a ver. Son los del sur. Allá me dice. Bulto y bulto. Mírate, el rojo ese. ¿A quién le llamó por ahí? El dormista. Johnny Unzato, dime de ti. ¿Eh? Ese es de los alcaldes. Sí, dijo, pues, ¿dónde estamos? Ajá. Sí, no, Giovanni me dijo. Sí. No, 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 no. No, no, no. Lorenzo está contigo, él me lo dijo. ¿Cuál, Cristian? ¿Eh? Mire, el siempre se pone al lado. Óigame. De lo que no va. Óigame. Óigame. Son ellos que dicen que la fuerza no tiene fuerza. No soy yo. No, no, vino no. El vino no. O sea, el partido. Hermano, hermano. Hablamos después del 17. Claro, si tú ganas, yo te caigo por allí. Me cerró. ¿Ah, te cerró? Ya, la gente se ingrata. Mira, y si no ganas, no. Oye, ¿a qué voy a ir? Ay, Dios mío. Oye, tú a mí, tú a mí. No, yo vi ese celular. Pero dígame, dígame una cosa. Usted es de los que llena guagua y después cobra por la cantidad de... Ese peor de ahí, yo creo. Porque usted escuchó bien el mensaje de los obispos con relación al tema de la cédula, con relación a todas esas cosas que se dan. Dígame ese manejo allá en la mesa de votación, en los colegios electorales. Y en el cuadre, dime. Yo, el compromiso mío es llevar a la guagua. Ajá. Entonces, hay tacaños. Porque hay dos tiempos de dirigente. Ajá. Hay unos que le dan su dinero y lo boronean. Ajá. Hay otros que lo dan y piden. Yo me topé con un candidato a regidor que me dijo, yo le digo, dame una gorra de esa. Y me dijo, mami que da este, ahí es de mi hermana que vive fuera. Entonces, novia me ha dicho que no tiene para darme una gorra. Ajá. Y me dijo, para lo que tú me necesites, llámame. Ajá. No dudes en llamarme si tiene algún problema. Y yo dije, pues no me pudiste de una gorra. Imagínese. Esto está muy interesado. Pero, ¿por qué es que la gente anda detrás? Entonces, yo conozco a 500 por persona. De lo que usted lleva. Sí. Pero, yo le doy su 200. Yo, parece que yo soy su asistente aquí. Yo le doy su 200. Usted tiene problemas auditivos. Si usted recibe 500, se queda con 300. No, pero le doy 200 a la gente. ¿Para que vayan? No, para que vayan, no, cuando termina. Con su permiso. Ya, aunque fuera, no, porque él se lo da a ver pues, para que no lo tumben. Te por WhatsApp. Te por WhatsApp. Oye, ¿cómo es? Para que no lo tumben. Él es juez de. Dime, Quique. Ay. Pero llamaron con el teléfono equivocado. Pero, 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 Quique, Quique, tú sabes que aquí todos somos caballos. Es el hombre. Ay, Dios. El caballo. ¿Cómo que cuál es el caballo? El caballo, el caballo. Amigo de. Amigo mío. El señor. No, si ese señor gana, resuelto. Sí. Sí. Sí, sí. No, no, no. Ellos conversaron del, Quique. Ah. Sí, no, eso te ha hablado. Oígame, Quique, 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 el asunto, el asunto es que no he, no he visto la logística. Usted sí tiene. Claro que usted sí tiene. Usted es rico, Quique. 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 ¿Qué le está pasando a esta gente? Sí, no, pero mire. Sí, no, pero mire. Yo espero que lo sigan llamando. No, pero mire. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad de estar buscándosela. Si lo que se necesita es que haya gente seria Que quiera hacer algo por su ciudad, por su comunidad Están creando un muy mal precedente Porque la gente se está poniendo que si no le pagan No se mueve Yo no me muevo No mi amor, a mí no me tienen que pagar por cumplir con mi compromiso Responsabilidad ciudadana Bueno pues mire Este es un gusto que yo hoy me doy Retomar la carta pastoral de los obispos La seriedad Eso no le conviene a esto Apostar a las personas que están al frente Con Junta Central, darle el apoyo que hay que darle Cosas mal hechas, no admitirla Denunciarla, muy bien el spot Nosotros vamos a denunciar Tenemos que empezar hoy a denunciar personas como esta Un amigo mío Un amigo mío Yo lo tenía como bien llave Ajá Que me llama Para que yo le Reúna a la zona oriental Ajá Yo le llené el sitio Sí Cuando termina la actividad me da 5 CD de lo de él ¿Y que tenía que darle dinero? Un artista Ya tú sabes a quién se está refiriendo Bueno Está difamando a Manuel Bueno hermano mío Pero bueno la música pues yo no estoy diciendo Cuando viene a ver No, no Ay Dios Señor son tantos Cuando viene a ver Uy Ay no, no, no Uy madame Allá no hay elecciones Allá no hay elecciones ahora Sí Sí, ayúlla No, no puede No, no Tú no Ah porque tú también mercadeas con cero 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 Pero señora Oh pero Dios Uy Uy Momentín ¿Cómo se dice bombón? Yo que sé Uy como tú sabes ya Yo que sabía que sé yo Como que tú no Ay pues no sabes No pero pregúntale en creol ¿Cómo se dice bombón? No ¿Cómo se dice bombón? Bombón dijo bombón también Uy No 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 Amiga haga silencio Escuche Escuche Mire Está hablando en español ahora Si no pues Ella entiende Porque es de maldad Que ella me lo hace Oígame una cosa No Usted no va a vender por suelo No San Valentín Nada Ni corazoncito Ni tarjetita Nada de eso Óigame bien Óigame bien Llévese de mí Que yo soy el que sé De los negocios Soy yo que sé Óigame Sí Aceite Diguereta ¿Diguereta? ¿Diguereta? Sí Aceite culebre Aceite culebre Sí Todo ese tipo de aceite Amiga Que usted va a salir a venderlo Que aquí lo que hay es gripe Ay Ahora pasa Valentín Lo que se va a vender Ay pero Dios Dime el chiste Yo me imagino Amiga ¿Por qué? Dime el chiste Que yo lo voy a repetir Ay Ya está Ya está bueno Dice la madame Que al que le quitó El 30 A febrero Que le quite el 14 Que no hay cuarto Está buena Está buena Está buena esa Bueno Señores Estaban con 14 Y cosas de esas Pero lo que hay Es elecciones Así es Ya los colegios nuestros Hay que entregarlos El viernes Hay que hacer una serie De arreglos Pero si yo quisiera Hacer un llamado No ojalá A la Junta Central Electoral Ajá Que De que allá De que allá Si atención Nuestro querido amigo Presidente de la Junta Central Electoral Cuando le entreguemos Los colegios Devuélvanoslo limpio De nuevo Que tenemos clase ¿Verdad? Un equipo Para respetar Todas esas cosas Que tenemos allá Que mire Que fuerte Que fuerte Bueno Pero agregándole A todo esto Ojalá que Toda la ciudadanía ¿Verdad? Con comedimiento Tranquilidad Sin mucha efervescencia Que la gente No beban Para que no hagan Vaya A hacer Pues efectivo Su voto Que no se dejen provocar Que se olviden Del moroneo Eso es un deber Ciudadano Realmente Ahí no tiene que haber dinero Así es Ahí lo que tiene que haber Es la responsabilidad De votar Y vote por el mejor Muchísima gente buena Mucha gente buena Que quiere hacer cosas buenas Así que Y alguno tiene que ser Exacto Bueno va a ser De todas maneras Miralda déjame cruzar No para que tú Justicique Te invito Si déjeme ver De los tigres del Licei Como Como está Estoy aquí Con Francisco Abad Señores Aquí tenemos Pero que raro Que tú no hiciste Uno del Licei ¿Y qué equipo Es este? ¿Cuál es este equipo? Spiderman Tú todavía tienes Los muñequitos En la cabeza Bueno señores Mire que arte Yo quisiera Que tú me expliques Francisco Abad Este asunto En madera ¿Cómo es que se hace? ¿Cuál es la técnica? Si esto Realmente La gente Le interesa Si has ido Progresando En esto Porque Realmente Están sumamente Bien hechos Mire usted Que terminación Mire la Mire la doña Ahí en pantalla No me le saca el foco Ahí va Bueno Cuéntame Este arte Bien Esto Primero que todo Buenas tardes Y gracias por La invitación Calorosa Que ustedes Me han ofrecido En este día Esto Si Hay personas Que dicen Este producto ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién va a adquirir Un producto Hecho en madera? Algo que se ve sencillo Y ahí Es donde está La belleza Del producto Debido que Actualmente Estos son los productos Que están consumiendo Más la persona Algunas personas ¿Por qué? Hay Hay iPhone Sí iPhone no va a cambiar Nada de esto Pero hay algo Hay un valor Agregado Que eso es lo que Estos productos Proyectan ¿Qué es el valor agregado? Hay cosas Por ejemplo Le regalan A usted Un reloj Como esto Que tenemos acá Este reloj Se puede personalizar Con un nombre Con su inicial En un grabado Se coloca En una cajita Grabada Con su nombre Es algo Que usted Si va a Jumbo A Plaza de la Monde Sea No lo va a conseguir Eso es para usted Especialmente Personalizándolo Totalmente Hecho Para usted Entonces Ahí es donde viene El valor del producto Porque A la persona Que Lo recibe Que lo regala Entiende De que esa persona Tiene un momento Para pensar en usted Claro que sí La palabra La belleza Y demás Y es muy difícil Esta técnica Realmente Si una gente Te hace un encargo ¿Cuánto tiempo Tiene que tardar Para que tú le cumplas? Yo sé que tiene mucho trabajo Pero es un asunto Que se lleva mucho tiempo O por la destreza Se puede agilizar Estamos preparados Más o menos Para este tipo De temporadas Tuvimos que prepararnos Para una entrega Máximo De 72 a 48 horas Es porque tenemos Un gran grupo de trabajo Que se empeñe en eso Porque a veces La persona Dominicana El cumpleaños A las 6 de la tarde A las 5 Se acuerdan del regalo Entonces Todo para última hora Pero sí Más o menos Toma de 2 a 3 días La preparación De los artículos Porque Lleva un proceso Riguroso Medida Quede bien cortadito Bonito Ese tipo de cosas Entonces vamos a ver La agenda Mire usted Estamos viendo acá Mire usted Que belleza Mire Bueno Ahí se pararon Las aguas Porque Vamos a ver Puede verla Normal Es una agenda De apunte Sencilla Pero usted puede poner La imagen Que usted guste El logo Que usted guste Excelente Si una persona Quiere poner Por ejemplo Cáceres Que vaya a mandar A hacer la foto De Emeralda Por el tema Del color Tú sabes Que hay un tema Complicado Las personas Madera Ok y tenemos Y tenemos los llaveros Acá Bueno Nosotros tenemos Una visión Es que Hay artículos Que se fabrican En madera Y nosotros No lo vendemos Porque tratamos De mantener De mantener Una imagen Limpia Cosas que Tienen que ver Con uso De cigarro Eso fue un golpe Eso fue un golpe Atención Ya está Emeralda Ahí Eso fue Un golpe Así que la gente De trabajo Cada rato Nos golpeamos Pero esa es La realidad Correcto Bueno Vamos a dar Un teléfono Porque yo sé Que muchas personas Sea por el 14 15 16 de febrero Siempre cumple años Siempre actividad O sea por la razón Que sea O uno de los artículos Verdad Que pueden aparecer También estamos viendo ¿Verdad? Sí No hay problema Fue acá ¿Qué tenemos acá? Estas son cajas personalizadas Si usted quiere regalar A una persona un anillo Quiere disfrazar Algo Quiere regalar También Tenemos cajas De todo tipo De tamaños Caja Bandeja personalizada Decoración también De interiores En caso de que Eran grabado En su casa En su puerta Todo trabajo De madera personalizado Nosotros lo ofrecemos Vamos a dar un teléfono Vamos a decirle A la gente Donde te puede conseguir Y ¿No sé Eso es muy caro? No No Ya lo saben Es barato Económico Barato Económico Bien económico Estamos ubicados En la Correí Cidron Entre la Chulgil Y la Linco El sector mata hambre Nuestro teléfono Es el 809-719-3006 Y puede conseguirlo en Instagram Como coquetería Coquetería hace madera Ok Esto es con láser Esto es como ¿Cuál es la técnica? Tiene dos procesos Bueno tres Algunos tienen que ser Con herramientas manuales Otros tienen terminación De láser Siempre y cuando va a depender El trabajo que en sí Necesita el cliente Pero mayormente pasa Por otro proceso Cierras Utensivos manuales Y láser Y que el pedido sea Al menos Tres días Al menos Tres días Lo máximo Durán tres días Y muchos lo entregamos El mismo día El mismo día Por la Sí Bueno Ahí está la licenciada El licenciado Calil Señor Bueno señores Así es Francisco Abad Ha estado con nosotros Y tenemos que apoyar El arte nuestro Tenemos que apoyarlo Tenemos que Consumir las cosas Que nosotros tenemos acá Y para los artículos religiosos Veo que muy bien Quedó esto La Virgen de la Alta Gracia Te está llamando por teléfono Que falta aquí La Virgen de la Alta Gracia Así que las Mercedes Hay que entrar por ahí Para que Puedan posicionarse Poco a poco Bueno Pasamos ahora Con la primera canción De Papín Que va a estar con nosotros Cantando hoy Para todos nosotros En Domingo Familiar En Domingo Familiar El entretenimiento Apenas comienza Seguimos con la buena música De Enmanuel Derrama tu gracia Derrama tu gracia Derrama tu amor Derrama tu amor Derrama tu espíritu Consolador 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 En adoración En adoración Cuanto quisiera Estar contigo Pero el aguijón Señor Señor No me deja Para yo alabarte Y bendecirte Y postrarte Para yo alabarte Y bendecirte Y postrarte Y postrarte En adoración Para yo alabarte Para yo alabarte Y bendecirte Y postrarte En adoración Para yo alabarte Yo alabarte Yo alabarte Para yo alabarte Yo alabarte Y bendecirte En adoración En adoración Oración